¡Oh, Lucifer! ¡Risa! ¡Qué coño! ¡Menudos cabronazos! ¡Risa! ¡Risa! ¡No voy a ver ninguna película! ¡Es que no lo entiendes! ¡Es que no debemos vivir sin IVA! ¡No hay que ver la película! ¡No hay que ver la película! ¡Ya brinco! ¡Ya brinco! ¡Ya brinco! ¡Ya brinco! ¡Ya saliste la semana pasada! ¿O quién más hay? A ver... ¡A ti no le importa! ¡No te voy a aprender las terminaciones de mi vida! ¡Vente ya, hombre! ¡Ven aquí, hombre de una puta buena! ¡Y siempre igual que no! ¡Mira que te ven una hostia, eh! ¡Mira! ¡Mira que no estás calentando la hostia! ¡Oye, joder! ¡Que tú no vas a salir a la hostia! ¡Que échate ahí y me salga! ¡Ahí, con los amigos! ¡Es toda la hostia! ¡Pues tú también lo sabéis! ¡Pues tú también lo sabéis, eh! ¡Ponterías, no! ¡Ponterías, no! ¡Ponterías! ¡Tienes ponterías! ¡Pues te voy a dar ya! ¡Ponterías, no! ¡Ponterías, nos podé dar ya! ¡Ponterías, nos veía! ¡Con las�ou despegada! ¡Ya no quiero irین! ¡Por favor, ya no quiero ir! ¡H重 drop! Salda, que alegra... Однако aquí está bajada ¡No estoy tomando un barrio Listen, vamos a requirement Det必amos que xerros Yo te voy a estar viendo la peli. Oye, sí, 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 sí. Oye, que hoy no se sale. Bueno, pues casi que un peso que me quitas de encima. No, no, porque tampoco me apetece mucho, me digamos. Sí. ¿Ya me podrías llamar a otra tía? Sí, vale, estupendo. Sí. Bueno, no, ya, ya, sí, en plan, ya en mi casa, sí, venga, anda, que ya os vale no salir, ya, no, no me apetecía, pero ahora a la última hora sí que lo había animado, bueno, pues nada, venga, venga. ¿Sabes qué te digo? Esta noche me he quedado contigo a ver una vez. Solo cadastros y patos y plátanos, nada en particular. Vamos, chef, ¿qué te pasa? Venga, regístralo. Una cabra, pescado, chef, un cesto de verduras podrida para más. Pero no llevan más. Mira la nota amarilla, mira la nota amarilla, estás en toda la nota amarilla, mira. ¡Vamos atrás! ¡Cajones, hijos de puta, hijos de puta! ¡Alto! ¡Tengo que matarlos al todos! ¡Cajones, hijos de puta! ¡Alto, alto! ¡Tenés, puto cachorro! ¡Tenés, puto esp cioè! ¡Ya me hice merda! ¡Ya no, hace menos, que eso! ¡Pensárselo, que no, no, que es el cabrón que salta! ¡Ahora no, por favor! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!